Lunes 25 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva cita con la información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz. Otra jornada más, otra semana más que tenemos que arrancar hablando de los datos del COVID que no paran de darnos disgustos, la verdad, sin paño caliente. Hoy la comarca de la sierra ha tenido que afrontar una nueva subida en los datos de PCR positivos, de pruebas positivas en los últimos 14 días, ya son 889 personas las que se supone que están sufriendo el virus ahora mismo en la comarca de la sierra, ya decimos, diagnosticadas los últimos 14 días, con una tasa de incidencia de 768,8 de media en la comarca, pero la situación se pone todavía peor en algunos municipios. Hoy es cuando se tenía y se ha decretado finalmente el cierre del comercio no esencial y la hostelería en municipios como Prado del Rey o Setenil de las bodegas que la semana pasada, que a final de la semana pasada ya alcanzaron la tasa de contagios de los mil. Pero es que no ha quedado hoy la cosa, sino que tres municipios más de la comarca de la sierra también se unen a este club que sobrepasa los mil, por llamarlo de alguna forma, Arcos, Algar y Villamartín. Por tanto, ellos también tendrán que cerrar sus comercios no esenciales y su hostelería en la noche que va, del martes al miércoles, a las 12 de la noche en concreto. Bueno, son cinco en total. Además, otros municipios de la comarca también ven cómo finalmente quedarán cerrados ese mismo día perimetralmente. Los datos del COVID en la comarca vuelven a ver una jornada negra en la que se han alcanzado las 889 personas con esta enfermedad diagnosticada en los últimos 14 días y una tasa de 768,8 de incidencia. Esto hace que la comarca deje de ser la comarca de la provincia que menos incidencia tiene, ya que Bahía La Janda se queda con 694,4. Eso sí, todavía peor en cuanto a datos está en Jerez, Costa Noroeste y el campo de Gibraltar, tanto oeste como este. En la provincia, la media es de 952,1 casos por cada mil habitantes, algo superior a la de la comarca. Estos datos negativos propician que cinco municipios ya de la sierra, como Algar, Arcos, Etenil, Prado del Rey y Villamartín quedarán el miércoles no solo cerrados perimetralmente, sino sus comercios y su hostelería también estarán cerrados todo lo que no sea esencial. Además, en los casos de mayores de 500 de tasa se añaden a algunos municipios más, por lo que finalmente quedarán cerrados perimetralmente Algodonales, Benaocaz, Bornos, Espera, El Gastor, Grazalema, Olvera y Torre Aláquime. Todos estos municipios, como decimos, estarán totalmente cerrados, tanto para entrar como para salir, salvo causas justificadas. De momento, solo hay seis municipios en la comarca de la sierra sin cierre perimetral. Hablamos del caso de Alcalá del Valle, que eso sí, tiene una tasa de 455,8, muy cercana a los 500, además del Bosque, Puerto Serrano, Ubrique y Zahara de la Sierra. Por último, también Villaluenga está sin medidas de momento, ya que su tasa de contagios es cero, es decir, ahora mismo no tiene ningún caso activo en los últimos 14 días Villaluenga del Rosario. Con estos datos se decretarán estas medidas que decimos y recordamos entrarán en vigor en la noche entre el martes y el miércoles en una provincia donde los datos no dejan de subir. Cádiz ya es la cuarta con mayor número de incidencia en toda la comunidad autónoma, con una media de 952,1 casos. Y al margen de los datos negativos del COVID, el tema de la vacunación de momento parece un poco más estancado. En cuanto a la recesión de vacunas en España han llegado 1.346.100 dosis, de las que 1.165.825 han sido ya administradas y 68.456 personas ya han recibido las dos dosis. En el caso de Andalucía es un cuarto de millón las vacunas que se han entregado al gobierno andaluz, 251.420, 209.766 han sido ya administradas por lo que 20.846 personas han recibido las dos dosis. Ante la bajada de la llegada de vacunas de esta misma semana, el Ejecutivo Autonómico guarda más de 41.000 dosis para intentar garantizar que las segundas dosis se vayan administrando. Y el Ayuntamiento de Bornos, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, ha anunciado la puesta en marcha del proceso para la selección del juez de paz, que actualmente ostenta el cargo. Una mujer fue seleccionada hace cuatro años, se presentará a la reelección probablemente, pero además se pueden presentar todos aquellos vecinos de la localidad que así lo estimen conveniente y que reúnan los requisitos exigidos. Ana Camas nos explica cuál es el proceso, cuál serán las fechas y, finalmente, cuál será el proceso de votación que se llevará a cabo tanto en Bornos como en Coto de Bornos. El Ayuntamiento de Bornos reelige nuevamente por Participación Ciudadana su próximo juez o jueza de paz. La primera vez que escogimos el juez de paz por Participación Ciudadana fue exactamente hace cuatro años. La actual jueza de paz, Gertrudis Sierra, cumple ya sus cuatro años de mandato y tenemos que reelegirla ella en el cargo o cualquier otro ciudadano o ciudadana que se presente. Las fechas claves en este proceso son, a partir del 22 de febrero hasta el 31 del mismo mes de enero, la presentación de candidatura. Esta presentación de candidatura se hace de una forma muy sencilla, simplemente mediante presentación de escrito en la oficina de registro del Ayuntamiento de Bornos o la oficina de registro de Coto de Bornos o de manera online en la sede electrónica del portal web del Ayuntamiento de Bornos. Una vez que el 31 ha finalizado el plazo, el día 1 se estudiarán las solicitudes, si cumplen los requisitos, y el día 1 se publicarán las personas que han sido seleccionadas, aceptadas, para optar a juez de paz. Y durante esa semana, del día 1, 2 y 3, se hará la campaña electoral que los diferentes candidatos quieran realizar y los días 4, 5 y 6 de febrero serán los procesos participativos, en los días de elección. Para estas elecciones se pondrán dos jurnas disponibles, una en Bornos y otra en Coto de Bornos. Aún no tenemos los horarios decididos, pero seguramente estarán emplazadas la oficina de Bornos en el Castillo Palacio de los Ribera, en la oficina de Turismo, y la de Coto de Bornos en la oficina de registro de Coto de Bornos. Animo a todos aquellos que estén interesados en ser juez de paz de Bornos, que se presenten en su candidatura, y animo desde aquí a todos los ciudadanos de Bornos y Coto de Bornos a que participen en estas elecciones, y elijamos entre todos nuestro juez de paz. En Arcos, la policía local ha recibido nuevo equipamiento tecnológico para luchar contra una lacra social como es el tema de la droga, para poder realizar controles de droga, sobre todo relacionados con el tema del tráfico. La delegada municipal de seguridad ciudadana, en un acto en el que se dirigía a los policías locales, explicaba así en qué consiste este nuevo equipamiento. Simplemente decir que desde la delegación de seguridad ciudadana, que por supuesto ha sido una premisa, unas indicaciones que desde la alcaldía nos marcaron muy clarito, muy clarito, desde que empezamos esta andadura en esta legislatura, y era reforzar los medios que teníais vosotros a vuestra disposición, porque son vuestras herramientas, son precisamente lo que a vosotros también os refuerza vuestra labor en la calle, y en ese sentido, pues bueno, no estamos escatimando absolutamente nada a medida de nuestras posibilidades, siempre está dentro de las posibilidades que tiene este ayuntamiento de poder hacer gastos y poder invertir en mejoras para la seguridad ciudadana, pues de no escatimar en gastos o en inversiones para herramientas vuestras. En ese sentido, pues ya en la legislatura anterior conseguimos con mucho trabajo el etilómetro, esta vez nos ha costado ya un poquito menos de trabajo el poder adquirir este detector de droga. Creemos que con este detector de droga, pues aparte de que vosotros vais a estar más avalados cuando tengáis que parar a alguna persona que vaya conduciendo, que cometa una infracción o que tenga un accidente, vais a estar más avalado, puesto que vais a poder demostrar si iba y conducía bajo los efectos ya también de la droga. Aparte de eso, pues bueno, creemos que va a tener un efecto beneficioso para la ciudadanía en arco, puesto que se van a reducir, tal como nos han dicho y como nos dice el representante de la empresa, se reducen muchísimo los accidentes de tráfico y las infracciones en circulación vial. Por lo tanto, yo sí quiero dejar muy clarito de que esto no se hace con afán recaudatorio, que esto y sobre todo me gustaría dejarlo que la ciudadanía lo sepa, que no es que nosotros os dotemos de herramientas a vosotros para intentar ingresar dinero en las arcas públicas. De hecho, lo que se viene recaudando a través de todas las medidas y de todas las herramientas que se os ponen a vosotros en vuestras manos, lo que estamos tratando es de volverlo a reinvertir en mejora y en adquisición de nuevas herramientas para que podáis seguir ahondando en esa labor que estáis haciendo y en esa seguridad ciudadana que estáis consiguiendo y que estamos entre todos manteniendo en nuestra ciudad. Y por lo tanto, pues bueno, detrás de esta adquisición seguramente que vendrán otras herramientas que también me estáis demandando, otras herramientas que hacen falta en la ciudad, como pueden ser por ejemplo, radares o como pueden ser herramientas de otra índole. Y el alcalde ha explicado la importancia de seguir dotando a la policía municipal de elementos que le permitan redundar en la mejora, en la atención al vecino y en la seguridad de los arcenses. Creo que es una utilidad muy importante la que le vamos a dar a este nuevo aparato para detectar drogas. Los datos, los números lo dicen, que es una obligación, tiene que ser una obligación de las administraciones, por lo que hemos escuchado aquí, para prevenir accidentes, para salvar vidas. El que las administraciones apuesten por este tipo de mecanismos para poder dar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía. Y nosotros, desde luego, es lo que queremos hacer. Una policía sin medios, con mucha voluntad que tengan los agentes, no puede ejercer al 100% sus funciones. Pero una policía con medios es una mejor policía. Y tener una mejor policía da seguridad y tranquilidad a todos los vecinos y vecinas, en este caso, de Arco a la Frontera. Y es nuestra intención, es nuestra prioridad. Estamos haciendo, dentro de nuestras circunstancias, nuestras limitaciones, todo lo posible, para adaptarnos, para que nuestra policía sea un ejemplo, para que nuestra policía sea la mejor posible. ¿Por qué? Porque os dedicáis a dar tranquilidad, a dar seguridad, a salvar vidas. Y eso es muy importante. Y desde la Fundación MOVES, del Centro Tecnológico de la Piel, han entregado al Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación una distinción, dicen, por la transferencia de conocimientos. La Fundación MOVES ha concedido al Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz el premio a la transferencia de conocimientos en la categoría de instituciones. La responsable del área de empleo de la Diputación, Ana Carrera, ha sido quien ha recogido esta distinción de manos del presidente del MOVES, Cristóbal Piña, en un acto celebrado en el Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique y en el que asistieron, entre otras, la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez y Pepe Montiel, director de la firma Betangribere. Diputación contempla la industria de la piel y la marroquinería como uno de los sectores estratégicos esenciales de la provincia de Cádiz. Destaca la institución provincial en una nota. Esa consideración, aseguran, se ha percibido en los últimos años en la promoción de iniciativas generadoras de empleo por parte del IEDT y que concilian formación avanzada con prácticas en empresas. Intervenciones como el Dipu Joven o las estrategias aplicadas junto a la Confederación de Empresarios de Cádiz han tenido reflejo en Ubrique con la formación de diferentes alumnos y su posterior inserción laboral. Ana Carrera ha recordado este bagaje tras recibir la distinción, así como las misiones comerciales que se han emprendido junto a cámaras de comercio de la provincia para fomentar el comercio exterior para las empresas participantes. En alguna de estas ferias y seminarios ha participado el MOVES. La diputada de Empleo lamentó el lastre ocasionado por la pandemia en todos los sectores productivos. En el caso de la piel destacó los valores asociados a dicha industria para volver a reinventarse como el relevo generacional que se está produciendo, la formación de calidad, la innovación en el diseño y la producción, así como la necesaria captación de talentos. En relación al tejido empresarial agradeció su tenacidad frente a las adversidades y su predisposición a la hora de desarrollar los programas que lidera el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico colaborando con las prácticas del alumnado. Carrera también ha recordado que en relación al proyecto en la provincia que concurren a los fondos de generación de la Unión Europea se incluye planteamientos para avanzar en la modernización del sector de la piel. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo de la Agencia Estatal de Metrología. Hola, ¿qué tal? Este martes aún contaremos con precipitaciones pero ya más débiles y dispersas tendiendo a partir del miércoles a que quede tiempo más estable, seco y soleado. Este martes aún con precipitaciones sobre todo pudiendo ser aún intensas y frecuentes en Galicia, en el Cantábrico, en el Sistema Central y también en el entorno de las Béticas. Nos esperan en el litoral sur del Mediterráneo, allí con intervalos nubosos o incluso con cielos poco nubosos. Para las próximas horas vemos en el mapa de superficie este frente cálido que barrerá el norte peninsular y que tras su paso dejará predominio a las altas presiones para los próximos días con tiempo más estable y seco. Una situación también favorecida como vemos en capas medias de la atmósfera por la retirada del aire frío que hará que los próximos días suban las temperaturas sobre todo de una forma más acusada en la jornada del próximo miércoles y también en la jornada del jueves. Subirán de una forma más acusada esas jornadas las temperaturas. De momento este martes predominio en la península aún de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones principalmente en Galicia, en el Cantábrico, en el Sistema Central y también en el entorno de las Béticas con cota de nieve en la Cantábrica 1.900 metros, 2.300 en el Sistema Central 1.700 en la Ibérica con nubes bajas y nieblas matinales también en zonas montañosas del interior peninsular y también en áreas próximas a esas zonas montañosas con cielos más despejados en el litoral mediterráneo intervalos nubosos en Baleares, más nubosidad en Canarias en el norte de las islas de mayor relieve y los poco nubosos en el sur allí con viento en régimen de alisios. Por la tarde seguirán predominando en gran parte de la península los cielos nubosos o cubiertos y aún persistirán las precipitaciones sobre todo en Galicia, en el Cantábrico, en los Pirineos Sistema Central y en las montañas sierras del sureste de la península. En el resto tiempo más estable y seco, cota de nieve en los 2.400 metros en la Cantábrica, 1.700 en el Pirineo Sistema Central, 1.400 en el Pirineo Catalán y en el resto cielos menos nubosos con tiempo estable y seco. En cuanto a las temperaturas, esta jornada de martes unas máximas que subirán en el centro y en el norte peninsular de una forma más acusada como vemos en el Cantábrico y también en los Pirineos bajarán esas temperaturas en el litoral de Levante y también en Baleares sin grandes cambios en las máximas en Canarias con unos valores para esta jornada de martes en el país de 15 grados en Bilbao de máxima, 13 en Valladolid, 15 en Madrid, 19 en Badajoz, 21 de máxima en Murcia, 14 en Palma o 22 en Santa Cruz de Tenerife y de cara a la jornada del miércoles. Como vemos esas máximas subirán en todo el país de una forma más acusada en el nordeste, en el litoral de Levante y también en el archipiélago Balear. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz. Hasta mañana. Noticias Sierra de Cádiz.